La cooperativa ha tenido una relación con la Fundación Rosa Luxemburgo México relevante. El primer trabajo que realizamos fue basándonos en el trabajo de cooperativas. El siguiente nos permitió hacer un cambio hacia temas un poquito más ambientales y más comunitarios. Hemos dado voz a sectores como el sector de las cooperativas y de la economía solidaria en un primer proyecto que se visibilizó a través de 100 radios comunitarias en nuestro país. Luego dimos voz a comunidades que se encontraban en el país defendiendo su territorio ante problemáticas evidentes de despojo de estas políticas neoliberales que existen en nuestro país desde hace 30 años. Y que estaban proponiendo sistemas de gestión comunitarios, sistemas alternativos. Se visibilizó a través del trabajo que hizo la cooperacha financiado por la Rosa Luxemburgo. Y en esta última ocasión, en este último proyecto, consideramos que es importante visibilizar estas problemáticas también en torno al agua. Queremos comentarles que el objetivo de este trabajo de la cooperacha es fundamentalmente visibilizar de la crisis ambiental. Todo esto de alguna manera se va reflejando en la sobreexplotación y en la contaminación del agua. Estos proyectos han sido financiados básicamente y apoyados por la Fundación Rosa Luxemburgo. Son 10 reportajes de radio que tienen un formato para distribuirse principalmente en las radios comunitarias. Y bueno, pues es un trabajo ahí que hemos hecho en alianza con la Fundación. Es un trabajo en ese sentido conjunto y es así como es posible que, sobre todo las experiencias que hoy nos acompañan, puedan resonar en otros lugares. Entonces, en ese sentido, pues siempre para nosotros es un gusto estar trabajando con la Fundación Rosa Luxemburgo y lo que representa también esta mirada que ellos tienen. Cuando vamos a conocer el proyecto de Mananteles en Resistencia, las comunidades se vinculan, se organizan y empiezan a generar un nuevo colectivo que están en este momento deliberando la manera de sentarse, sentar a los gobiernos, sentar a los nuevos actores políticos en el país que están tomando el mando en las instituciones, en los congresos, para atender las problemáticas que ellos han presentado en este proyecto. Consideramos que eso es muy revelador y ha sido posible gracias al trabajo. Finalmente es un trabajo conjunto que hemos hecho con la Cooperacha y la Rosa Luxemburgo. Un saludo para la Rosa Luxemburgo y a todas las organizaciones en el mundo que están alrededor de la Rosa Luxemburgo.